Bueno, van a entregar este informe que dieron a conocer el jueves a la justicia. Así es, estamos con el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de Candela, el senador Jorge Ruesga, el secretario legislativo de la Cámara. Por compromisos que tenía no pudo hacerse presente el vicegobernador Mariotto, pero bueno, esta es una de las recomendaciones de la comisión, que es la entrega a los diferentes poderes de la provincia de Buenos Aires. Creo que ya se ha sido entregado al gobernador, a la procuradora, a la doctora Falvo, al presidente de la Cámara de Diputados, en esta ocasión al presidente de la Suprema Corte y también a la Cámara Federal, para que tomen intervención, para que conozcan el trabajo de más de seis meses de esta comisión y también las recomendaciones y las sugerencias a las que arribó como conclusión. ¿Han tenido conocimiento de lo que ha respondido el gobernador o la procuradora con respecto a este informe? Yo personalmente no, lo escuché que no había tenido tiempo porque estaba haciendo operativos al día siguiente, pero no sé si le dio lectura y tampoco sé cuáles son las determinaciones que va a tomar. Muchas de las recomendaciones que hace la comisión dependen de la decisión que tome el gobernador, otras dependerán del inicio de juicios políticos, otras son investigaciones administrativas, en fin, hay una serie de cuestiones. A mí me parece que nadie puede permanecer ajeno y puede resultar indiferente al trabajo de esta comisión. Después está en la responsabilidad, en el compromiso y en la decisión que tenga cada uno de los titulares de los diferentes poderes de avanzar en este sentido. Pero yo además invito a los bonaerenses que les interesan estos temas, en la página del Senado de la Provincia de Buenos Aires está colgada la conclusión a la que llegó la comisión y hay una síntesis de esa conclusión, el Consejo Deliberante que quiera escuchar directamente de la comisión las conclusiones, estamos dispuestos o están dispuestos ellos a presentarse, son temas que se relacionan de manera directa, se vinculan con la seguridad o con las sensaciones de inseguridad que vivimos los bonaerenses. Entonces a mí me parece que esto no terminó acá, lo que se hizo fue el informe final al que se había comprometido la comisión cuando se puso en marcha. Usted sabe que recibimos muchísimas críticas cuando se inició esta comisión, porque se decía que esto lo hacíamos para destituir a un ministro, que era puro circo, bueno, la verdad es que no, el trabajo responsable de todos los miembros, porque aún con sus diferencias. Nosotros creemos que el dictamen es lo suficientemente contundente y en momentos donde la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires está preocupada por temas de seguridad, es importante que las autoridades estén a la altura de las circunstancias y lo que hace a nuestra responsabilidad como legisladores fue asumida en su momento con la creación de esta comisión por decisión, impulso del vicegobernador Gabriel Mariotto, es elaborar estas conclusiones que las hemos presentado y, bueno, por supuesto, esperamos ahora que las autoridades respectivas tomen debida nota y comiencen a realizar los cambios que se crean convenientes.